Hola, yo soy Rosicler Cantos, bienvenidos a su programa Energía Integrativa con Frecuencia Televisión. El día de hoy tenemos una respuesta, más que un tema, es una respuesta. ¿Qué es el Dharma? ¿Qué es el karma? ¿La ley de la causa y el efecto? Fíjense que yo tuve una consulta con alguien hace poco, ¿no? Y me decía, yo le digo, ¿tú crees en la casualidad y el caos? Y me dice, sí. ¿Tú crees en la inteligencia civil? Y me dice, sí. Entonces le dije, qué cansada debe ser tu vida, porque crees en lo uno y crees en lo otro, y como el chavo al final del ejercicio, es lo mismo, o sea, es igual para todos. Entonces, ¿qué más da? Para eso es importante aclarar conceptos. Lo más importante es, ¿cuál es la comprensión espiritual para este tiempo? Es, una de las siete leyes herméticas, que es la ley de la causa y el efecto, nos dice claramente que toda decisión o acto que tú ejecutes en este presente, en este que y ahora, ciertamente va a tener una consecuencia. Este acto que tú ejecutes está determinado principalmente por la intención y la energía o vibración que tengas en el momento de la ejecución. Es decir, si yo acciono desde la envidia, pues las consecuencias van a ser de envidia. Si yo acciono desde el amor, las consecuencias van a ser de amor. Cualquier acto o acción sin amor va a tener una consecuencia de acción sin amor. Todo acto que tú lo hagas, desde el perdón, desde la intención genuina de perdonar, de solucionar, de armonizar, va a tener una consecuencia en la misma frecuencia vibratoria. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la gente siembra a brojos y quiere flores y la vida no funciona así y eso no es brujería. Se llama ley de la causa y el efecto. Si nos vamos a los libros sagrados, esto tiene un nombre técnico. Cuando tú siembras sin amor, con envidia, con miedo, con ira, con lo que tú quieras de baja frecuencia, miedo, ira, culpa, tristeza o cualquiera que se le parezca, vas a tener como consecuencia un karma. El karma es el sufrimiento. Es la consecuencia de esas decisiones o acciones que se tomaron en un momento desde la rabia, desde la inconsciencia. Y aquí voy a citar ejemplos. Yo he tenido pacientes que en su momento pues desde el ego, y es normal porque el ego es muy humano, se tomaron la decisión de hacer un amargo de brujería a sus parejas. Ajá. Y lo que ocurre cuando eso pasa es que, voy a contar el más gracioso. Yo tengo, tuve una alumna en otro país, en el que ella pues era una chica muy talentosa. Es una chica súper talentosa con sus habilidades energéticas. Entonces en su momento estaba tan desesperada por el amor de un hombre que le hizo un amargo. Me dice, Rosy, la bruja me dijo que eran tres, yo solo le hice dos. Ella me explicó todo, ¿no? Solo le hice dos y fíjate que listo, funcionó y como ya funcionó y me dio miedo, ya no quise volver. Ok. El tema es que pasaron los años y esa persona ciertamente no era para ellos. Entonces, cuando llegó el momento de la verdad, entonces ella ya quiso soltar ese tema, dijo, bueno, gracias, mira, no, gracias, nada, aquí le pasó el karma, no se podía quitar la sombra de encima, era un sufrimiento completo, la llamaba, la perseguía, la sediaba, no podía hacer su vida con nadie, no podía hacer su vida ni siquiera sola, mucho menos pensar en hacer como otra, con una pareja nueva. Entonces, vino a buscarme cuando estuve en ese país y me dijo, dime qué puedo hacer, yo quiero limpiar los amarres que hice, quiero, quiero soltar esa energía porque siento que es como una maldición, me está yendo bien, pero y ahora no sé qué hacer. Entonces, la primera pregunta que le dije es, ¿qué has aprendido de todo esto? He aprendido que nada de lo que se hace con ira o por capricho me va a funcionar. Ok, ¿qué más aprendiste de esto? Bueno, mi meta era que lleguemos a la comprensión espiritual de no intervenir en la vida y en las decisiones de otras personas, en respetar el plan divino, ya. Y si eso no es para ti, bueno, pues no es para ti. Y si es para ti, ok, gracias, bienvenido. Al final de la conversación llegamos a este punto. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hago? Ejecutamos una limpieza de ADN. Y esto era muy cómico porque ella limpió, limpió, no saben todo lo que hizo para limpiar. Al final, dice, ya cuando limpié la brujería, ahora descubrí que sí me ama este hombre. Y fue un proceso así medio tropezado, ¿no? Al final, este, cuando ella entendió finalmente la lección, cuando pudo vivenciar, hizo lo más importante, que fue pedirle perdón. Se lo confesó, le dijo, mira, yo hace muchos años te hice un amarro y te quiero pedir perdón, pero necesito que me dejes en libertad. Yo ya hice todo, yo ya me perdoné, yo ya te perdoné. Entonces, ese día, ella dijo, mira, yo sentía que ese hombre me iba un poco más a insultar, pero no lo hizo. Me dio un beso en la frente, me dijo gracias por amarme tanto, gracias. Nunca nadie había hecho una cosa tan loca por mí y luego confesármelo. Le dijo todo lo que habíamos hecho para limpiarlo, todo lo que habíamos logrado, todo. Entonces, gracias a eso, a ese entendimiento, obviamente hicimos un proceso de perdón de él. Bueno, un sinnúmero de situaciones, ¿no? Él le dijo, bueno, yo con todo lo que me has explicado, primero te lo agradezco, te abrazo, te dejo libre, está bien. Entonces, ella dijo, ¿cómo ocurrió esto tan mágicamente? Y es que ocurrió porque habíamos trabajado energía de perdón, entonces, el hombre había logrado no nada más perdonarse por los errores que él había cometido, soltar la energía, esta energía de querer tener el control de todo, sino es que también había sanado muchas áreas de su vida. Entonces, cuando la noticia llegó, él estaba listo y preparado para que el final sea armónico. Fue un proceso que tomó su tiempo, sin embargo, se logró. Cuando tú haces cualquier acto psicomágico, mágico, o simplemente el acto de querer hacer que las cosas pasen como tú quieres, eso va a tener ciertamente una consecuencia. Una consecuencia que debes estar dispuesto a asumir. Cuando tú tomas cualquier decisión que tomes desde la vibración e intención adecuada, que es la del amor, pues vas a recibir todo lo contrario a lo que expliqué antes. Hay muchas cosas que pueden parecer muy locas y que no tienen sentido. Sin embargo, si tú tomas esas decisiones o elecciones desde la intención del amor, vas a ver muchísimos milagros. Aquí les voy a contar otro caso. Yo tengo el caso de una señora que ella me dijo, cuando llegó a mi consulta, me dijo, mira, yo nunca prendí ni una sola vela por mi matrimonio. Y aunque tengo mucho rencor hacia mi esposo por todas las heridas que hay, yo no quiero perder mi hogar. Me dijo, y he venido a buscar ayuda. Bueno, comenzamos el proceso, hicimos limpieza, purificación, sanación de heridas. Y cuando estamos en la sanación de heridas, nos dimos cuenta que así, y esto es una realidad, así como tú te relacionas con tu pareja, te relacionas con tu madre, que habían una serie de espacios por limpiar en su relación con su mamá. Llegó un momento donde ella se olvidó de aquello a lo que había llegado. Llegó buscando una solución para su hogar. Y bueno, empezamos a trabajar en la herida de mamá, que es algo que no le fue fácil a ella. Sanación de linaje femenino, lloraba, paraba las meditaciones, otra vez se sentaba, le picaba, le dolía, le ardía. Pasaban mil temas. Finalmente, después de un tiempo importante, trabajando, inició, hizo algunas cosas, su relación con su mamá fue armónica. Y me dijo un día, ¿sabes una cosa? Ya la verdad es que yo he soltado, actuado inteligentemente, yo ya he perdonado, y yo suelto, y que sea lo que Dios quiera al respecto de mi hogar, si él va a regresar, que realice. Si no, la verdad es que es lo mismo. Para mí, a mí me interesa, es la paz, y me siento muy feliz porque ahora tengo una comunicación fluida con mi madre, hemos solventado muchos problemas. De hecho, el vínculo, el vínculo generatriz de ella quedó solventado y solucionado. Al poquísimo tiempo, me contó que su esposo le había dicho que estaba muy interesado en volver a intentar una relación de novios, así que primero le invitó a salir, luego empezaron a vivir una historia muy linda, o sea, un segundo noviazgo que la verdad es que ella nunca se imaginó que eso podía ser posible. Al final, vivieron muchas bendiciones, cambió su vida económica, su salud mejoró muchísimo, y lo más importante, que fue su sueño y me dice, sabes, o sea, ya ni me acordaba que yo había pedido esto, ni me acordaba que había pedido que mi esposo vuelva al hogar, que seamos felices como familia, pero, y sin embargo lo tengo, ya, cuando tú haces las cosas con un total desapego y enfocado en aquello que realmente tienes que sanar, que es a ti mismo, las bendiciones van a venir por añadidura. Eso se llama Dharma. Ya hay algo que mi maestro decía siempre, busca resultados en la gente y el dinero te va a perseguir, y así es. Es súper importante, incluso en la parte, sobre todo en la parte del dinero, porque el dinero es una energía muy espiritual, o sea, yo no puedo esperar meterme con la economía de una persona, ay, y que nadie se mete en mi economía, ¿de qué estamos hablando? Y no es la persona la que se está metiendo, eres tú mismo el que se está haciendo la brujería, entonces, eso se llama Karma. La persona que, y sobre todo con la energía de dinero, porque es una energía súper sensible, la gente quiere culpar a la energía del dinero de muchas cosas, y es tan sensible y la culpa es una forma de maltrato, entonces, maltratamos a la energía del dinero y esperamos que la energía esté ahí. El dinero sigue al gozo, y obviamente cuando, cuando hay maltrato, me gozo. Entonces, es súper importante que empecemos a ver este tipo de, cuál es la intención atrás de cada, de cada acto, de cada decisión, de cada cosa que yo espero, y cómo la estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo que me vaya bien para que me vean, para que me vean, ¿ves? A mí me tienen que ir, yo me voy a parar al frente y le voy a pasar a la mano con el carro, que me vean. Ya, no vas a tener carro y no le vas a pasar a la mano por el frente, o olvídame, no va a ocurrir. ¿Para qué quieres que te vaya bien? ¿Para que me vean o para sentirme bien? ¿Para qué quieres que te vaya bien? Hay algunos, algunos detalles, ¿no? Y luego dicen, ¿por qué? ¿Por qué pago con el dolor? ¿Por qué tú mismo te lo estás buscando? O sea, empiecen a elegir cosas con amor, empiecen a elegir desde el amor, empiecen a elegir desde la libertad, desde el soltar, empiecen a elegir, como que si fuera esta realmente la última vida que van a tener, y cuando eso pasa, inesperadamente las cosas empiezan a alinear. Como siempre lo digo, la mejor vez en mi vida, en la que me ha ido mejor en la vida de todos mis planes y todos mis proyectos, es cuando empecé a soltar el resultado y empecé a vivir dando lo mejor de mí un día a la vez. Cuando dejé de preguntar a los pacientes, ¿va a ser proceso o va a ser terapia? Empecé a darles lo mejor de mí en cada sesión, y yo digo, esta sesión es simple, pero mentira, cuando necesitan completa, igual se las hago completa. Para mí es igual. El tema es que todo el que entre sintiéndose mal, salga sintiéndose muy bien. No bien, muy bien. Y eso empezó a resonar tan fuerte, tan fuerte, que ya nos faltan manos. Y tengo a mis alumnos que están formados, que además me han quedado muy bien formados, porque también los formo como que si fuera la última clase del mundo. Y siempre me dicen, ay, pero tú enseñas todo, no les enseñes todo, no es bueno, no es bueno porque, no, no, sí es muy bueno, porque cuando tú vacías todo lo que sabes, lo que es las bibliotecas de la calle, la información llega. Haz las cosas bien porque las quieres hacer bien, es el fondo de tu corazón. Haz las cosas bien con intención de corazón puro para que las cosas siempre te vayan bien. El karma, el dharma, la causa y el efecto están íntimamente relacionados. Lo más importante en este ciclo o en este momento de la vida, sobre todo porque, a ver, el 20 de mayo del 2023, cuando vean este video, se van a acordar de esta fecha, se hizo una reunión cónclave donde se dio, se firmó unces el fuego entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Dijeron ya, basta de implantes, basta de brujerías, basta de lo que tú gustes y más, de ataques psíquicos, lo que sea. Sin embargo, hubo obviamente partes de estas fuerzas cósmicas que no estuvieron de acuerdo y no fueron a la reunión. El no haber ido a la reunión no exime de que, de que, ah, como tú no fuiste, es para ti, no, a mí no me llegó, yo no me enteré. Estos convenios son universales. ¿Y qué quiere decir esto? Que el karma se va a acelerar. De hecho, yo ya estoy viendo muchos karmas acelerados. Y no es la forma, es el fondo. En estos días, desde el 20 hasta la fecha, ha sido impresionante la caída de velos. Ha sido impresionante cómo los karmas, o sea, gente que se fue hablando, gente que se fue, este, haciendo cosas desde el no amor, pues están pasándolo muy duro. Y esto es únicamente responsabilidad de quienes activaron el karma a través de hacer las cosas, pues mal. Sugerencia, antes de actuar, antes de intencionar, porque el universo no tiene sentido del humor, pensar en el corazón, pensar en el corazón, conectar cabeza y corazón, y ver realmente qué es lo que yo quiero a través de esta acción. ¿Qué busco? Si esto me va a dar paz o me va a dar simplemente bien hecho. Y así va bien hecho, no lo hagas. O simplemente no lo hagas, hasta que no sientas que tu corazón ha sido purificado. ¿Qué tips podemos ejecutar para limpiar el corazón? Vela negra. ¡Ay, la manga es bruja! El negro purifica. Y este es un tiempo de purificación. Pásese la vela negra en el corazón. ¿Qué emociones hacen impuro a mi corazón? Miedo, rabia, ira, tristeza, depresión, culpa. Pásese la vela en contra de las manecillas del reloj. Pase y pase y pida purificar, pida purificar, pida purificar. Prenda la vela negra. Siéntase en paz. Y otra vez vuelva a pensar en lo mismo. Y piense, ¿qué siento al respecto de esto? Sigo sintiendo otra vela negra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando termine de purificar todo lo que hay en mi corazón. Este ejercicio va a ayudar, sobre todo, para no perderse las infinitas bendiciones, que ya están para todos. Porque esas bendiciones fueron las que enviaron ya en el nuevo, en esta nueva vuelta al sol de la Madre Tierra. Bien, con toda esta información, yo me despido. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales arroba Rocicler Cantos Instagram, Rocicler Cantos Fraño en Facebook, el fanpage darle like y comunicarse directamente al WhatsApp al 0982860236 o de afuera del país, más 59309 82860236.